Y nos quedamos en la India porque siempre recibimos imágenes antagónicas de este país. Por un lado, inundaciones y la pobreza extrema, y por el otro lado, el futuro y la tecnología. Porque India ha lanzado con éxito una sonda espacial llamada Transdrayan 3, el cohete Launch Mark III, también tuvo lugar desde el centro de Yirikota, en el estado sur oriental de Andhra Pradesh, como estaba previsto y se lanzó con éxito, según lo ha anunciado la Organización de Investigación Espacial de la India. Lanzado este viernes, su ambiciosa misión para explorar el polo sur de la Luna, una sonda que se espera que aterrice en el satélite entre el 23 y el 24 de agosto, tras el fallido alucinaje de hace ya cuatro años. Gracias.